¡Suscríbete! ¡Grabando! 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 Poco loco jamás pensó que le hubieran vendido la moto Nicolás, ¿qué me has vendido? Esto no se lo frecone, ¿qué hora es un chico? Detrás de él, si me aguanta Si lo llevas tal vez, no dejas faltar ¡Es mi chico! El marido, el marido, el marido me genera Que se mandaba freelance por primavera Y en cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Definía un fene con su carneta ¡Un sol, un sol! ¡La, la, 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 la ¡La, la, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!